Estamos acá en esta tarde haciendo una acción nacional, que es un pañuelazo federal, en el cual convocamos a todas y todos aquellos que se sientan interpelados por lo que es el pedido por el aborto legal, seguro y gratuito, puedan participar de esta acción de visibilización, de apoyo a lo que es esta lucha que estamos llevando adelante hace tantos años. Nos estamos movilizando porque, como te decía, no confiamos en los parlamentarios. Acá mismo en Tucumán hay legisladores y legisladoras que ya se han pronunciado en contra una y mil veces, en una provincia donde nos niegan el derecho, lo vamos a tener que arrancar en movilizados, lo vamos a tener que arrancar en las calles y también estar muy atentas porque acá estamos exigiendo que se discuta y se apruebe el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto, que es el que hemos elaborado entre cientos de organizaciones que desde hace mucho tiempo estamos levantando esta bandera. Las expectativas son muy buenas, la verdad es que sabemos por la mayoría de diputados y diputadas y diputadas que hay, se cree que va a haber, digamos, un acompañamiento al proyecto enviado por el Ejecutivo. Si bien nosotros tenemos uno que tiene Estado parlamentario, entendemos que, bueno, este gesto del Ejecutivo Nacional es importante para un paso más hacia la adquisición de nuevos derechos para todas y todes. Sí, es importante señalar que el proyecto de la campaña tiene muchas cosas que el que ha mandado el presidente Alberto Fernández no incluye. Es un proyecto nuestro donde el plazo máximo para la aplicación del derecho al aborto es de cinco días y el que ha presentado el presidente es de diez días, es decir, se duplica el plazo donde estos grupos oscurantistas ejercen presión sobre los hospitales. Es importante también la diferencia sobre la objeción de conciencia, donde el proyecto original de la campaña no contempla ningún tipo de objeción de conciencia y, sin embargo, este proyecto que se está por tratar, sí habilita la posibilidad de que clínicas enteras, por ejemplo, pongan una objeción de conciencia institucional, es decir, sigan abriendo puertas a que se niegue este derecho a aquellas personas que acudan a una clínica privada o a alguna institución determinada. Y también el proyecto que presentamos desde la campaña no contiene ningún tipo de penalidad para aquellas mujeres que, luego del plazo de las 14 semanas, se vean obligadas a realizarse un aborto. En cambio, acá sí se sigue condenando a las mujeres en el marco que es un Estado que no está garantizando la salud para las mujeres y para el conjunto de la población. ¿Cómo creen que va a ser esa discusión? Nosotros entendemos que la legislación de un Estado tiene que ser una legislación que se base en información científica, que se base en estadísticas públicas, que se base en poder darle derechos y el bienestar de las mujeres y las personas con capacidad de gestar que hoy se están muriendo por complicaciones por abortos clandestinos. Sí, esta acción federal que estamos haciendo hoy aquí en San Miguel de Tucumán no es solamente en la Plaza Independencia o acá en Casa de Gobierno, sino que se hace en Tafi Viejo, se está haciendo en Monteros, se está haciendo en Concepción, se está haciendo en Las Talitas y en Los Ralos, porque es un pedido de toda la provincia y de todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que se sienten interpeladas por lo que es esta lucha. Así que celebramos que la federalización de la campaña también se dé acá en Tucumán.